Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer Excepcional cuando nació en la madrugada Y a mediodía ya noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Tu etidular que alcanzó país de intera Por eso ya te conoce donde quiera Tu nombre ha sido un recorte que guardé Y en el álbum me lo olvido no te quedé Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer El comentario que nació en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Oye no dice que todo sabe Ya yo no quiero ver Para qué leer un periódico de ayer No no serviste propagada para mí Y esa cosa no te ché Ya que leer un periódico de ayer Anda a caminar, anda a caminar a mi guerra Que no te quiero Para qué leer un periódico de ayer Para qué leer un periódico de ayer Y 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 para qué leer un periódico de ayer Un periodito de ayer Que quise ver tu no te mantuve Pero yo no te quiero Que para que le dé Un periodito de ayer A tu casa con un hijo y con un hijo Me tumba la chaveta Que para que le dé Un periodito de ayer Que el álbum de vivir En una parte de comida Un periodito de ayer Un periodito de ayer